Los internautas pidieron con memes que no se quitara la serie. Tras el anuncio de que la gigante del streaming, Netflix iba a quitar de su catálogo de proyecciones la serie de Yo soy Betty, La Fea, muchos internautas reaccionaron de manera cómica y a la vez triste, pues inundaron las redes sociales con cientos de memes en donde le pidieron a la empresa que no la quitara. Yo soy Betty, La Fea, es considerada como una de las novelas o serie más importante en la historia de Colombia y que tuvo un gran impacto en México, por lo que se ha posicionado en el top 10 de las producciones más vistas de Netflix. Pese a ello, la plataforma anunció que esta serie saldrá en su catálogo el próximo 10 de julio, esto tan solo a través de un mensaje en la plataforma, más no mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, por lo que se desconoce los motivos de la salida. Cabe destacar que Netflix se ha caracterizado por intentar mantener actualizado su contenido y en constante movimiento, para hacer del gusto del público, aunque la creación de nuevo contenido ha costado la salida de algunas de las más populares series como Bones y Fliens. Yo soy Betty, La Fea, fue estrenada en 1999 y debido a su gran éxito en Colombia, se extendió en varias ocasiones, por lo que concluyó grabaciones en el 2001. Entre el elenco se encuentran los actores Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez y Lorna Paz. Tras el anuncio de que saldrá de Netflix, los internautas no solo compartieron cientos de memes inspirados o retomados de la producción colombiana, sino también advirtieron a la empresa de que cancelarían sus suscripciones si sacaban Betty, La Fea, de su catálogo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!